El romance que dio pie a muchos rumores hace algunos años atrás entre Adela Noriega y el expresidente Carlos Salina pues en este momento estaría más que confirmado y con un supuesto hijo de por medio. Por supuesto te lo vamos a contar absolutamente todo y más hoy en Famous Close Up. Lo de hoy si se puso bastante bueno porque por fin después de tantos años nos aclaran qué pasó con Adela Noriega, esta queridísima actriz mexicana que la vimos actuar en amor real en quinceañeras junto a Thalia pero que de un día para otro su carrera artística pues simplemente desapareció siendo esta pues una de las actrices más cotizadas y favoritas por el público. Evidentemente su belleza deslumbraba a más de uno y alrededor de los años 90 pues aquí se empezó a rumorar pues un supuesto romance con el presidente Carlos Salina, un político del momento que ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo pues estos rumores nunca fueron confirmados ni por parte de Adela ni por parte evidentemente de este expresidente mexicano. Pero lo que sí se sabía pues es que hubo muchos comentarios al respecto incluso teorías conspirativas acerca de esta relación. Muchas personas decían de que el mismo presidente mandó a cancelar todos los proyectos en los que estaba incluida Adela Noriega para que ella fuera personalmente a pedirle a él que los pusiera al aire puesto que esta sería la forma o una estrategia que tendría para acercarse a la actriz mexicana. De hecho pues esto comenzó a agarrar fuerza y a decirse mucho más cuando evidentemente al mismo presidente se le notaba su delirio por la misma actriz Adela Noriega. También otro de los comentarios que se hizo al respecto en aquel momento pues fue básicamente que él la había obligado a estar con él. Todas estas especulaciones dieron pie a que se continuaran formando noticias al respecto de la relación que había entre estos dos. De hecho una de esas noticias o uno de esos comentarios que se hizo para la época era que Adela estaba embrazada y que Adela estaba embrazada de gemelos y que incluso los tuvo nada más y nada menos en el Hospital Inglés de México, uno de los más costosos y lujosos para la época. Y de hecho Rafael Lórez de Mola pues él a través de un libro que sacó en 1999 llamado Espectáculos, él aquí hablaba abiertamente de lo que había pasado esa noche en el hospital donde estuvo Adela y que supuestamente sí tuvo un hijo. Él dijo que esa noche llegó la esposa de Carlos Salina del presidente, para ese momento era la primera dama, a cachetear a Adela quien estaba recién parida. Incluso que este pleito fue tan grande que hasta los mismos guardaespaldas la tuvieron que separar en la época, cosa que evidentemente sólo quedó en ese libro y no se habló más ya que esto era emitido solamente para políticos en aquel momento. Lo que sí se comenzó a ver es que Adela para aquella época continuaba trabajando en algunos proyectos y en esos proyectos siempre llevaba a un niño el cual decía que era su sobrino. Sin embargo hay un youtuber que se llama José y él nos contó toda la verdad acerca de este tema y él nos cuenta pues que evidentemente ese supuesto sobrino es el verdadero hijo que tuvo Adela junto con el expresidente Carlos Salina y que en este momento ellos estarían viviendo en Miami y estarían como trabajando en una constructora que es parte de la familia de Salinas. Este supuesto hijo también se llama Carlos y tiene 32 años. Así como lo escuchan pues todos estos rumores que hubo en la década de los noventas pues en este momento estarían 100% confirmados. De hecho este youtuber también nos contó en una entrevista que tuvo con un chisme no like que Adela vive entre Polanco, Miami y Europa. También estaríamos confirmando pues que luego de que Adela salió de las pantallas de la televisora pues simplemente comenzaron a hacer rumores de que el mismo Carlos Salinas le había comprado apartamentos muy lujosos en Europa, que le había comprado apartamentos muy lujosos en Italia y ella así llevó esta vida privada y escondiendo este gran secreto que actualmente está saliendo. De hecho muchos mexicanos no estarían muy a favor pues de este romance ya que involucraría una serie de corrupciones de la cual la misma actriz estaría viéndose beneficiada en este preciso instante. Así que amigos hasta aquí llegamos el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up